El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Iniciamos una nueva semana con un programa más en este paseo que hemos decidido asumir, como lo es la paternidad, la maternidad, la crianza, cuidadores, profesores, abuelos, papás, mamás, atentos ahí porque empieza un nuevo programa de nuestro paso a paso. Moni, ¿qué más? No va a decir si descansadita, porque no debe estar descansadita, después de todo este trajín. Pues eso iba a decir, que no parece que usted hubiera trabajado en la feria, que es esa actitud, esa energía. Siempre estar en paso a paso y conectarnos de nuevo es un motivo de alegría. Bueno, yo de cierta forma siento como depresión posferia, pero bueno, aquí ya arrancamos de nuevo, volvemos a la rutina, se acabó la fiesta, la parranda, pero quedan sin duda muy buenos recuerdos y de eso se trata la vida, de llenarla de recuerdos. Aquí estamos, como dice Leo, para seguir aprendiendo hoy con una historia que seguramente nos va a dejar muchas reflexiones, mucho aprendizaje, mucha admiración, pero además un tema bien impactante cuando hablamos de la gestación y luego de la crianza y la educación de unos hijos, cuando hay un padre o una madre adicto, con adicciones a X o a Y. ¿Qué pasa con ese niño? ¿Cuáles pueden ser sus implicaciones? ¿Cómo manejar eso? Y bueno, hoy nos dedicaremos justamente a hablar de eso, de las padres o las madres con adicciones. Me parece difícil, Moni, hablar de eso y para muchos, para quienes lo están viviendo o para quienes lo vivieron. Y me anticipo diciendo que el testimonio que tendremos hoy, pues es un testimonio muy bonito, muy valioso, además por la valentía que representa, venir a comentar eso, porque muchos de nosotros, tal vez en nuestras familias, hemos tenido un caso de adicción. ¿Y qué repercusiones puede tener? ¿Ustedes lo están viviendo? ¿Están saliendo de él? ¿Lo superaron? Pues pueden contarnos su experiencia también o formular preguntas que nos ayuden a aprender mucho más sobre este tema para quienes lo pueden estar viviendo en sus casas. La línea está abierta, 268-6033, para que hablemos hoy de adicciones en los padres, papá, mamá, como le decía Moni, alcohol, drogas u otro tipo de adicciones que pueden afectar no solamente físicamente, sino psicológicamente a una familia, a un bebé y al papá y la mamá, la relación de pareja. 268-6033. Esto de antemano anticipa una muy buena historia, como ya lo dijo Leo, una muy buena vida real. Y pues para no gastarnos como el tiempo, vamos a conectarnos rápidamente con el video. Pero antes, un recorderis breve, que estamos recibiendo los mamarazis para participar por la entrada al décimo encuentro de educación infantil, que este año concentrará todo su target y su material informativo y didáctico en el aprendizaje y el vínculo. Tema que tratamos aquí la semana pasada, entonces invitados a participar. El evento será el 31 de agosto y tenemos una entrada para rifar entre quienes nos envíen esas imágenes a pasoapaso.tlmedellin.tv, compartiendo algún momento de vínculo o de aprendizaje con sus hijos, para que las vamos viendo a lo largo de estos días. Y el viernes creo que podemos hacer el sorteo, para que sepamos con tiempito y se puedan agendar de quién es el ganador y los demás puedan averiguar si están interesados en ir a este evento de lujo que tendremos en la ciudad. Ahora sí, nos conectamos con una buena reflexión que habla en síntesis, podríamos decir, de eso, de llenar la vida de recuerdos, de darle valor a lo verdaderamente importante. Ahí está nuestro video, el día perfecto es hoy, el momento preciso es ahora, así que hay que disfrutarlo. A veces pensamos en aplazar demasiado las cosas, esperando que llegue lo que tal vez nunca llegará, o lo que tenemos ahí, frente a nuestras narices y que no lo hemos visto. Mindfulness. Mindfulness, el aquí y el ahora. Y aquí y ahora tenemos una historia muy bonita. Recuerden que la línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, se comuniquen con nosotros y nos vamos directamente ya con nuestra vida real en Paso a Paso. Le damos la bienvenida a estas dos mujeres que vienen a embellecer nuestro cedo hoy, Paula Andrea Arroyave y María Ángela Costa. Paula Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Y María Ángel. María Ángel, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes, María Ángel? Diez años. Diez años. Bienvenida. Gracias de antemano por estar aquí. Sé que están asustadas, si no propiamente por las cámaras, sino pues obviamente por la historia. Debo decir que fue la misma Paula quien nos escribió, fiel televidente de Paso a Paso, a veces no puede verlo por el trabajo, pero hace lo posible. Le gusta la manera en la que abordamos los temas y creo yo que eso fue como lo que la motivó a contar su historia aquí. Espero no defraudarla, que podamos hacerlo de la mejor manera. Y dentro de la historia que nos narraba, que ya ustedes la van a conocer, nos decía, yo no sé si ustedes hayan tocado este tema en el programa, no lo he visto, los padres o las madres que tenemos algún tipo de adicción que hemos pasado por allí y tenemos un hijo del cual hacernos cargo y esto pues es complejo, es difícil. Detrás hay un sinnúmero de detalles que obvio hoy no vamos a conocer, pero sí el grueso de la historia para saber cómo es eso de luchar contra una enfermedad, porque es lo que más nos cuesta, digamos, al común de la gente entenderlo como una enfermedad y juzgamos este borracho, este vicioso, no pone de su parte, ¿no? Y es algo que realmente ellos no pueden controlar, lo hablaremos ahora con el experto. Y hoy en medio de esta historia está María Ángel, que ya se ha ido haciendo bastante consciente, que tiene una muy buena relación hoy con su mamá, que han podido conversar del tema, ¿cierto? María Ángel y tu mamá te ha contado por las que pasó, cuando estaba en embarazo tuyo, antes, bueno, todo lo que ha pasado y hoy tú eres una gran ayuda para ella y pues por eso estás aquí en el set, para que nos cuentes también tu experiencia. Voy a empezar entonces con Paula, bienvenida, de nuevo muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por recibir la carta, pues porque sí me parece importante cuando yo presenté pues como mi testimonio, sobre todo para tratar de ayudar a otras personas que me imagino que muchas mamás se pueden identificar conmigo. ¿Has conocido en medio de esta situación a otras mamás en la misma? Sí, he conocido muchas personas que sienten lo mismo, entonces sentí como la necesidad y como pensé que ustedes eran el programa perfecto, yo dije bueno, aquí voy a mandar la carta, si me la reciben maravillosa y así fue. Muchas gracias por la confianza, eso lo agradecemos y lo valoramos mucho. Muchas gracias a ustedes. Pues ánimo entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Qué pasó? Bueno, no, yo les cuento, nací en una familia pues muy convencional, mi mamá es muy tradicionalista, ella ya tiene, su edad tiene 75 años y ella es muy tradicional, mi papá tuvo problemas con el licor, siempre estuvo como relacionado y lo recuerdo yo así mucho, él murió cuando yo tenía 10 años. ¿De la edad de María Ángel? Yo soy hija única, entonces quedé solita pues con mi mamá y mi mamá venía pues como con ese tema, también del tema del licor con mi papá, no era fácil manejarlo para ella. Yo ya a los 13 años empecé con malas amistades, uno cuando está joven dice, las amistades no influyen, pero resulta que sí, a mis 13 años entonces empecé. ¿Por el colegio, por el barrio? En el colegio, en el colegio empecé con cierta rebeldía, no tenía muy buena comunicación con mi mamá, quedamos solas y entonces éramos más bien apartadas, empecé con malas amistades, entonces empecé con vino de vez en cuando, a meterlo a las escondidas a la escuela y fue cogiendo ventaja porque ese tema va cogiendo ventaja y se vuelve muy progresivo. Yo a los 15 años ya tomaba demasiado, entonces empecé a tener más conflictos con mi mamá porque mi mamá no entendía la situación y como ya venía de ese conflicto también con mi papá, a ella le generaba mucha, mucha ansiedad, se sentía muy angustiada y yo... Como repetir la historia. Repetir la historia, sí. Entonces, bueno, seguí todo ese tiempo, a los 17 años me fui para un centro de rehabilitación, yo tomé la decisión, ya estaba, yo me sentía muy involucrada en medio de tanta inocencia y todo lo que yo, porque yo he tomado pero no conocía las consecuencias, ¿cierto? Pero, perdón, Paula, ¿tú misma tomaste la decisión de ir a ese centro de rehabilitación? Sí, yo tomé la decisión de ir al centro de rehabilitación. Después me imagino que yo veo muchas peleas con la mamá, mucha rehabilitación. Peleas, conflictos todo el tiempo. Mucha angustia, ganas de no llegar a la casa, otro regaño. Sí, sí, siempre que llegaba era una pelea o simplemente no llegaba para que no me pusieran más problema, entonces siempre era lo mismo. Y ya mi mamá también cansada y yo le veía ya el sufrimiento y todas las emociones que ella sentía, porque ella explotaba, ¿cierto? Y muchas veces de una manera agresiva, porque ella ya no sabía cómo manejarme y yo también ya estaba descontrolada. Entonces decidí irme para un centro de rehabilitación y ahí estuve casi un año. Salí a los 18 años. ¿Mejoró la relación con ella en ese tiempo? Sí. Cuando tomaste incluso la decisión, ¿ella te apoyó 100%? Sí, 100%. Ella se puso súper contenta, muy feliz. Ella inclusive me llevó, me costeó todo el tratamiento, estuve casi un año. Salí feliz. La relación con mi mamá mejoró. Yo simplemente me puse astenia. Yo no tomaba licor, pero no había trabajado todas las problemáticas que tenía antes. Entonces yo siempre era una mujer más bien sola, depresiva, con una cantidad de cosas por dentro, la muerte de mi papá que me marcó mucho. Entonces yo nunca manifesté eso. Me fui para el centro, simplemente dejé de tomar y no más. ¿Cierto? Cuando volví, empecé a ir a la universidad y estuve seis años sin tomar licor. A los seis años recaí. ¿23 tenías? Más o menos tenía 22, 23 años. Sí, sí. Recaí y fue bastante fuerte para mi familia, para mi mamá. ¿Recuerdas esa recaída, dar ese paso? ¿Ya sabías de dónde venías, ya sabías para dónde ibas y qué te impulsó finalmente? Sí, hubo un detonante. Como yo me mantenía tan sola y era una mujer de por sí más bien depresiva, no expresaba mis sentimientos. En ese tiempo tuve un novio cuando salí, entonces yo como que le puse todo mi empeño a esa relación, ¿cierto? Cuando nosotros terminamos, ahí se fue el detonante. O ahora lo veo yo como el detonante, como el pretexto, porque en mi mente ya la ansiedad estaba. Porque yo simplemente no tomaba licor, pero yo me emborrachaba en seco. Yo salía con mis primas y para mi familia era muy importante que yo no tomara así amaneciera bailando toda una noche. Entonces yo veía y estaba con mi familia que se emborrachaba, tenía todo el tiempo contacto con el licor, pero yo no tomaba. Entonces para mi familia y para mí eso era suficiente. Entonces era como un león dormido que estaba ahí. Cuando fallaba yo, pues terminé esa relación, empecé a tomar. Y empecé a tomar de una manera tan descontrolada que fue como si en siete años, o sea en un día. Todo lo que dejé de beber, me lo tomaban un día. Entonces empezó ese conflicto. Sin embargo yo estaba soltera, estaba en la universidad, estaba en las prácticas y yo decía no, pues ese es el ambiente de la universidad, yo tengo plata, me pagan la quincea y me voy, no hay ningún problema, mi mamá no me dice, ¿cierto? Y esa era mi vida. ¿Y la mamá cómo reaccionó? Mi mamá reaccionó muy mal inmediatamente, pues ella se puso muy triste, va a volver a lo mismo y empezaron otra vez los conflictos. Porque mi mamá con el tema que tenía, entonces otra vez el conflicto entre ella y yo, ya nos separábamos más, no hablábamos y hablábamos, terminábamos peleando porque siempre llegaba el tema colación. Ya estabas además más grande como con cierto poder de independencia. Exacto, entonces no, y yo decía yo ya me gano mi plata, ya yo soy muy adulta. Yo veré. Yo veré, bueno, en fin. Ya a los veinticinco años tuve a María Ángel, pero María Ángel yo me casé, entonces fue una relación corta, me casé y decidimos tener a María Ángel. ¿Conociste al papá de María Ángel en plena recaída? Sí. Sí, nosotros nos conocíamos ya de hace tiempo porque éramos como del mismo barrio, las familias eran conocidas, entonces nosotros empezamos como a tener una relación. ¿También consumía, no tenía ningún problema? Él era un consumidor social, ¿cierto? De los que llama a uno que se toma mediecita, tranquilo y se va para la casa sin ningún problema, lo que yo no, yo me tenía que, o sea, yo tomaba el primero y tenía que terminar como fuera, o sea, a mí me daba rabia y yo ya evitaba la gente que decía me voy a tomar media porque yo a mí ya no me gustaba. Y a él eso no le importaba, ¿no? No, a él no le importaba. No había conflictos contigo, ni te echaba cantaleta, ni... Al principio sí, al principio sí, pero después él como que se fue acostumbrando o se echó al dolor, digámoslo así, no era como un tema, además la comunicación de nosotros tampoco nunca fue muy buena. Pero aún en esas entonces decidió proponerte matrimonio. Sí, nosotros nos casamos y la niña nació primero. Nosotros decidimos, María Ángel sí fue planeada y yo seguía trabajando primero con ese problema de mi adicción al licor, pero adicional a eso yo sentía como la necesidad de ser mamá porque me sentía muy vacía. A pesar de que yo era la más extrovertida en la fiesta, yo por dentro estaba muriéndome cada vez que me tomaba un trago de licor. Entonces decidimos tener a María Ángel, María Ángel siempre fue... Yo siempre la desee, siempre pensé en una niña y bueno, aquí está. Cuando llegó María Ángel durante el embarazo, yo no tomé licor, yo apenas me di cuenta que estaba en embarazo e inmediatamente erradiqué. ¿Te diste cuenta al cuánto tiempo? Al mes y medio. ¿Pero en ese mes y medio hubo consumo? Sí, normal. Pues normal no, más de la cuenta, así hasta el fondo. Exacto, sí, como era costumbre en mí. ¿Te lo lograbas por voluntad propia cortar el consumo de licor cuando querías de alguna manera? Pues en este caso teniendo la razón de que tu embarazo lograste... Pues se parece que había una motivación gigante. Una motivación. Sí, cuando ya yo me di cuenta que María Ángel estaba en embarazo, yo dije ya no más. Eso nació en mí, la verdad no fue difícil la decisión, yo simplemente dije ya no más. Y el embarazo mío fue muy tranquilo. Si tuve ciertas complicaciones, pero fue tranquilo. Tú hablaste con el médico lo de tu adicción, le contaste, preguntaste si podía haber alguna consecuencia por estar tu cuerpo tal vez tan intoxicado. Tomaste un mes y medio, un mes y medio que es importante en la gestación y no te habías dado cuenta. ¿Te causaba, digamos, como alguna preocupación eso? Muchísima, muchísima, muchísima porque yo empecé a mirar casos y yo decía, ay la niña va a estar enferma. Yo que estuve tomando todo este tiempo. Le pedí a Dios y me pegaba de Dios de que me fuera a salir sanita porque son preocupaciones y es lo normal que uno siente. ¿Sentiste culpa? Muchísima, muchísima. Yo nunca pensé en hacerlo, no tenerla, pero me sentía supremamente mal. Yo decía, Dios mío, que no vaya a pasar nada con la niña, házmelo a mí. Yo siempre le pedía que todas las consecuencias me llegaran a mí. Pues como que te escucho, ¿cierto, María Ángel? Sí, al parecer sí, gracias a Dios. Entonces María Ángel nació, gracias a Dios nació bien, nació muy bien, con ciertas complicaciones como les conté en el parto, pero nació muy bien. Cuatro meses, los primeros cuatro meses maravillosos, yo con la niña. La mamá más dedicada. Sí, súper dedicada, pero a los cuatro meses empezó otra vez, digo yo, mi cuerpo, mi mente, a sentir la necesidad de tomar. Yo decía, yo quiero al menos un trago. O me estresaba con la niña y yo decía, no, yo quiero salir un rato. Entonces empezaba otra vez esa necesidad de, o me cansaba, yo decía, no, es que yo no quiero. Y siempre pensaba, porque normalmente las personas que tenemos un tipo de adicción, todo es un detonante. Si estoy alegre, es el pretexto. Si estoy muy triste, también tengo un pretexto. Entonces todo era así. Y empecé a sentir esa necesidad y empecé a tomar de a poquitos, otra vez. Entonces salía cada quince. Mientras salías a darte esos gustos, ¿con quién se quedaba María Ángel? Con mi mamá. Ella se quedaba con mi mamá. Y muchas veces, ah, bueno, entonces empecé yo de a poquiticos y mi mamá se quedaba con ella. Pero eso otra vez fue a pasos aquí cantados, cogiendo. ¿Y la mamá se la olía? Sí, claro. ¿Desde el principio te dijo, mire? Claro, mi mamá de Paula Andrea, no vas a, otra vez va a ser lo mismo, mira que ya tienes una niña. Se preocupaba demasiado, mi mamá adora a María Ángel, la luz de los ojos de ella. Entonces era muy preocupante. Ya ahí empezaron ya directamente los problemas con el papá de María Ángel. ¿Y tu pareja? Eso me iba a preguntar. Sí, el que era mi pareja en ese momento, porque ya él decía, pues una cosa, me imagino yo, que decía una cosa somos usted y yo y otra cosa es con la niña, ya es muy distinto. Y desafortunadamente, no sé, en la sociedad siempre hay un juzgamiento más claro contra la mujer. Y nosotros somos muy malas madres cuando nos vamos y dejamos a un hijo. En mi caso, yo nunca lo hacía porque quería, sino que a mí el cuerpo realmente me lo pedía. Y yo decía, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Pero yo me dejaba llevar, yo no era capaz de decir que no. Entonces yo ya llegaba y miraba a mi hija de meses, de seis, de siete meses, y yo me sentía peor de cómo me había ido. Porque yo, la angustia que yo sentía, entonces yo trataba de abrazarla, yo llegaba a decir, gracias Dios mío que la encontré bien, pero era supremamente preocupante y yo me sentía peor. Porque es que lo que llaman el guayabo moral, ese para mí no tenía, o sea, yo creo que es el sentimiento peor y más horrible que yo haya sentido en mi vida. Entonces, todavía me dan como ganas de llorar, porque era para mí muy difícil. Entonces, todo el tiempo, la sociedad que te juzga, que te dice, es que usted es mi mala madre, ¿cómo deja a su hija? Bueno, transcurrieron así mucho tiempo, años. ¿No se te ocurrió en esos, en esos medios, esos guayabos morales, con tanta culpa encima, buscar ayuda? Sí, busqué ayuda en todas partes. Fui alcohólicos anónimos, fui, hablaba con cualquier persona que me decían, vaya a un psicólogo, yo iba, yo le hablaba, en fin, yo trataba de buscar ayuda. Pero entonces yo dejaba 15 días, un mes, dos meses, y volví y recaí por lo mismo, porque tenía una alegría. Ay, entonces, voy a celebrar. Tenía una tristeza. Voy a ahogar las penas. Voy a ahogar las penas. No pasa nada, qué aburricia. Exacto, era así. Pero era algo más fuerte que yo. Entonces, yo luchaba con mi adicción y con ser mamá, con ser la buena mamá que María Ángel necesitaba. Porque mi mamá siempre ha estado, es una mujer enferma, siempre ha estado, ella tiene diabetes, siempre ha estado enferma. Entonces, me sentía peor todavía, con más culpa. Pasaron los años, María Ángel empezó a estudiar y mi adicción y mi problema crecía, crecía más. Porque yo ya no me he ausentado un día, sino que dos o tres. María Ángel ya iba siendo consciente. Sí, yo ya iba siendo consciente de lo que mi mamá tenía. ¿Tú preguntabas qué pasa? ¿Mi mamá por qué no viene? ¿Para dónde se fue? ¿Por qué me dejó? Sí, yo se lo preguntaba a mi abuelita, pero mi abuelita la verdad no me daba muchas explicaciones. Prefería dejar el tema quieto. ¿Y a ti qué te generaba esa ausencia? Bueno, la ausencia de mi mamá como era a veces constante, yo no... ¿Te parecía normal? Sí. ¿Aprendiste a vivir con ella? Sí, aprendí a vivir con ella y a controlarla. ¿Y en el colegio las amiguitas te preguntaban? No, yo no le comunicaba a mis compañeritos. O sea, en el fondo sabías que no estaba bien, pero lo manejaba. En el fondo sabía que yo no, que tal vez ella no estaba haciendo algo correcto, pero igualmente no veía nada malo en eso. Sí, entonces ya María Ángel empezó, yo ya fui, bueno, ya fue creciendo, ya yo no la llevaba a estudiar porque había llegado, mejor dicho, a morirme, entonces, o me levantaba para morirme, entonces ya no la llevaba a estudiar. Ya yo me iba dos o tres días porque yo ya... María Ángel, ¿te causaba mucho impacto ver a la mamá así? Bueno, yo a veces pensaba que era solamente una enfermedad, pero yo me daba cuenta de lo que pasaba con ella, pero tampoco quise preguntarle porque no quise incomodarla. ¿Lo evadiste más bien? Sí, evadí el tema. La niña evadía el tema, sí, la niña siempre guardaba silencio y entonces empezó el conflicto de que yo me sentía muy mal porque yo llegaba, era una angustia todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando estaba sobria, entonces yo tenía ganas y quería tomar, pero no podía salir por estar con ella y eso me generaba angustia y me iba y era peor. Entonces siempre era una angustia todo el tiempo. Entonces cuando María Ángel fue creciendo, yo salía y llegaba y yo me desbordaba, eran cosas materiales, porque como yo sabía que había... Compensabas, tratabas. Estaba haciendo algo tan grave con ella, yo decía, mami quiero, hágale, así fueran cosas inoficiosas que al otro día ya no les prestaba atención y yo, bueno. La niña yo empecé a notar que ella empezó muy inquieta, ella empezó a dañar las cosas. ¿Tú trabajabas en ese momento? No, yo no trabajaba. Ella empezó a dañar las cosas, entonces ella cualquier cosa la volvía a pedacitos, ella cogía, mezclaba los champús, los tiraba al suelo, el límpido, todo lo que encontraba podía mezclar, entonces empezaba a hacer ese tipo de cosas. Ya cuando estaba más grande me empezó a decir, mamá, cuando el tufo que le da uno al otro día, no mamá no me hable, no mamá tal cosa, y eso me generaba más dolor. O cuando los amigos del barrio le decían, su mamá llegó borracha, viste como llegó tu mamá, mamá qué pena tal. ¿Cómo reaccionabas tú ya cuando estabas más grande, más consciente y ya empezaron a hablar de borrachera, de alcohol, de tufo y de otros términos pues asociados? Yo sabía ya lo que estaba pasando con mi mamá y ya sabía que no era algo bueno, que ya era un problema, y al otro día o cuando ella llegara yo prefería alejarme de ella, porque no quería ni verla a ella triste ni sentirme yo mal. Y si me llegaban a pasar que ella llegaba y mis amigos me preguntaban, ¿y su mamá qué le pasó a su mamá? ¿Y quién te explicó? ¿Tu abuelo? ¿Te explicó lo que pasó? Mi papá me explicaba un poquito y mi abuela fue la que más me explicó y mi mamá a veces me decía, bueno hija pasa esto y esto y esto, y poco a poco fui entendiendo. Muy duro, muy duro porque yo llegaba y yo me le arrodillaba a María Ángel, yo perdóneme, o sea era una angustia, todavía me da ganas de llorar, porque era muy duro, yo le decía perdóneme, yo no le quiero hacer daño, yo no quiero, yo no sé qué pasa conmigo, entonces era muy difícil y María Ángel tiene 10 años pero es muy madura para su edad. Sí, evidentemente, le tocó como a la berraca además. Sí, le tocó a la berraca y María Ángel, ella me decía, no mami usted puede, mami yo le ayudo, mami tal cosa, yo la acompaño, ¿dónde quiere que vamos? Entonces eso a mí me empezó a llenar de fuerzas. ¿A ti te dolía verla así? A mí me dolía, más que verla así, yo ya me sentía segura de que ella estaba ahí, pero cuando ella se iba a decir era como que sí me dolía. Iba a volver, no iba a volver, otra vez en las niñas. Y yo a veces me preguntaba, tantos peligros que hay en la calle, como usted dice, ¿va a volver o no? Sí, ella es mi angelito, yo soy muy devota de la virgen y yo le puse a ella María Ángel y ella definitivamente es mi angel. ¿Tenías otro angelito en ese momento o solo María Ángel? ¿Había más personas a tu alrededor que te apoyaran, que te ayudaran a buscar una salida? ¿Ya no estabas con tu pareja en ese momento? Sí, ya hace muchos años, nosotros después de eso duramos un año nada más, con la niña como pareja. ¿Pero él sigue siendo un papá presente? No, no mucho, no mucho la verdad. Entonces mi familia a raíz de tantos de mis conflictos, se generaron más conflictos con ellos y yo digo que el 80% se alejó de mí. Porque es que uno cuando empieza con un problema de alcohol, uno empieza siendo el contento de la fiesta, el que en diciembre las maracas y todo es muy feliz, pero después empieza a ser el aburridor. El insoportable. El insoportable, el que se emborrachó con cualquier cosa, el de la laguna mental, el que se puso a pelear, el canzón. Entonces ya todo el mundo empieza a decirle a uno, no, qué pereza, mejor no la invitemos, mejor qué pereza. O si uno va, bueno, cálmese, no vaya a empezar a tomar. Bueno, entonces ese era el tema. Yo sola, yo me quedé el tiempo sola, la verdad éramos la niña y yo. Porque mi mamá también como que dice, tiró la toalla, yo mejor me alejo, yo me dedico a mi niña, ella era con mi niña y yo mejor tiro la toalla. O sea, ya ni con María Ángel, tu mamá, pues ya no, ah, sí, se quedó con ella. Claro, mi mamá era con mi niña María Ángel y yo. Ah, bueno, como dijiste, nos quedamos María Ángel y yo. Ah, no, sí, mi mamá era todo el tiempo con nosotros, mi mamá vivía con nosotros, pero ella mejor dijo, yo no me meto más, ya que Dios, mira, que pase lo que tenga que pasar. Entonces ya ella y yo solitas, como que yo dije, ya tengo que hacer algo porque esto no, a mí no me funciona nada, no me funciona nada. Fueron muchos años, ¿no? Muchos años, fueron muchos años, no muy mala para hacer cuentas, pero sí fueron muchos años de sufrimiento. Porque en realidad no hubo un momento que yo fuera feliz, ninguno. No, solamente los momentos de felicidad los encontraba con la niña, solamente con ella. Ok, hagamos ahí una pausa porque hay llamada y ya conocemos el desenlace de la historia hasta lo que va. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres, María del Pilar, abuela de Manuel, está ahí con nosotros en la línea. Hola María del Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, María del Pilar. Felicitaciones, qué programazo. Gracias María del Pilar. A mí me toca mucho, felicito a la muchacha que está ahí con la niña, qué belleza, mejor dicho, gracias a Dios, no le alcanzó a hacer daño porque, qué niña, no, vea, me pongo rosuda, porque yo pasé por papá, mi papá fue, ya murió, mi papá fue un pues adicto al licor, pero es horrible, qué pecado la niña, pero te felicito mami porque, en verdad, y a la mamá también. Yo sé que es una cuestión muy difícil, yo trabajaba, yo me iba para Alcohólicos Anónimos para tratar de ayudarle a mi papá, y era muy triste y vi eso y ahí mismo me transporté a esa época que yo estaba joven. Cuando tengo una hija, gracias a Dios, muy bien, eso sí, cuidándola mucho de que no tomara, iba a la universidad y yo, no te tomé una cervecita, es que por el lado del papá de ella tiene, y por el lado de mi papá también, entonces, para mí fue la mayor preocupación en mi vida, fue eso, el licor. Pero gracias a Dios, mi hija nunca, pues no, no es una tomadora, tiene un esposo súper ejemplar, tampoco es tomador, entonces, mi vida ya es otra, ya es otra y en verdad la felicito. Y a ustedes, no, no, mejor dicho, se están fajando con ellos programas. María del Pilar, un abrazo enorme, gracias por llamarnos, por compartir parte de tu historia, que es la de muchas familias en esta ciudad y en el país y en el mundo entero, historias de las que pocas veces se habla, pero que cuando salen a la luz, casi que en cada familia me atrevería yo a decir, hay un caso similar, y es bien difícil y es bien complejo, entonces, pues muchísimas gracias, esperamos que esto abra las luces y prenda las alarmas en muchas casas, porque evidente y efectivamente hay salida. ¿Cuál fue? Bueno, entonces ya después de tanto intentar, tantos intentos, aproximadamente hace tres años, dos años y medio, conocí una comunidad religiosa, católica, entonces yo he sido muy devota de la Virgen María, yo digo que ella ha sido la que me salvó de tantas cosas, de tantos peligros, como dice María Ángel. Entonces, conocí esa comunidad y empezó a ayudarme con ese proceso, más que de perdonar por todas las cosas también que pasaron, porque es que uno hace daño y se hace daño uno mismo de una manera muy fuerte, más que eso, a perdonarme a mí misma, porque yo me laceraba demasiado, yo me laceraba mucho y yo realmente me consideraba mala madre, yo no tomaba todos los días, pero cuando tomaba, tomaba... ¿Por todos los días que no había tomado? Por todos los días que no había tomado y entonces me sentía peor aún y yo me tuve que perdonar, haciendo un trabajo de perdonarme a mí misma y María Ángel siempre de la manito conmigo, María Ángel ella me decía, mami, vámonos al grupo. Entonces empezamos a rezar el rosario diario, yo me refugié mucho en eso y la oración ha sido fundamental para nosotros, entonces ella me dice, mami, no me he rezado el rosario, mami, vámonos para el grupo. Hay veces he tenido claro la tentación, no es fácil, aunque ese camino no es fácil, pero yo me pegué de ella, pues igual yo pienso en ella y yo le quiero dar un ejemplo bueno a ella, yo sé que ella con el tiempo y ella va a ir creciendo y va a encontrar tentaciones, va a cometer errores como todos los cometemos, va a encontrar amigos buenos, va a encontrar amigos malos, pero yo quiero que ella me vea como esa persona, como esa compañía que cometió tantos errores que yo quiero que ella no los cometa. ¿Tú cómo ves a la mamá de hoy? Bueno, a comparación de como era antes, la veo totalmente cambiada, a mí eso me causa mucha emoción y me pone muy feliz y sí, yo veo que ella ha tenido un gran cambio. ¿Te da susto que de pronto regrese? Me gusta que ella recaiga y que vuelva a hacer lo mismo de antes, porque yo todavía recuerdo esas épocas, entonces me da miedo que vuelva a pasar eso, pero yo a veces me refugio también en que estamos en la comunidad para decir, bueno, si esto le ayuda a ella, sigamos. ¿Cuánto llevas sin consumir? Yo soy muy mala para las cuentas, pero sí ya llevo... ¿Varios años? Sí, no, o sea, yo empecé el proceso hace tres años y en los primeros meses recaí varias veces. ¿Hubo en todo este rollo alguna vez consumo de drogas y más a fondo o quedó el licor? No, el problema mío ha sido el licor, el licor 100%. Con María Ángel pasa algo y es que ella todavía, yo le noto la angustia cuando yo me voy a ir. Por eso le preguntaba que si le da susto, porque es que... Sí, ella le da susto, entonces yo a veces soy hija, pero yo voy a ir a salir a la misa, o voy a ir a hacer una vuelta, o voy a ir a salir a la tienda. No, mami, yo voy con usted. Es que tarda a recuperar la confianza, ¿cierto, María Ángel? Entonces, hay veces me he ofuscado, yo soy María Ángel, pero déjame que yo voy a ir, pero yo a veces digo, no, tengo que tener paciencia, le pido mucho a la Virgen. Tiene toda la razón, además, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, ella me dice, bueno, venga, vamos, entonces, ¿para dónde yo voy? Va María Ángel. Y María Ángel ya conoce la comunidad, entonces, ella todo el tiempo es conmigo. Pues esta historia creo que le da la vuelta a esa frase famosa que muchos decimos a veces con sacrificio y se lo restregamos, lo que hace uno por los hijos, pues lo que hacen los hijos por los papás. Muchísimas gracias por compartir esta historia tan inspiradora. Por fortuna, María Ángel nació bien, está bien, va por buen camino, pues por lo que uno puede ver y felicitaciones porque sé que estás haciendo un esfuerzo grande, que es una enfermedad, lo vamos a hablar ya a continuación, que no es un gustico que te quieres dar, ni que es de gula, ni que es de emparrandada, ni de irresponsable, sino que como tú lo decías, es algo que ustedes no controlan. Y pues cuando hay hijos de por medio, la angustia debe ser el doble, querer ser buena mamá y por alguna razón que no puede dominar, no lograr serla. Felicitaciones. Muchas gracias por venir y compartir con esa valentía ese testimonio tan bonito, Paula. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por aceptarnos. Y María Ángel, por lo que has hecho por la mamá, pues yo creo que tú eres la culpable en gran medida de que ella hoy esté muy bien. Sí. Y la culpa no siempre es mala como en este caso. No, no, no. Felicitaciones. Gracias. Para adelante, queremos seguir sabiendo de ustedes, nos cuentan, sí, no, María Ángel, te queremos ver en el Mamarazzi, también, por favor, no se pierdan, nosotros nos vamos a ir al corte con el dato y ya viene el experto para que ahondemos en el tema de las adicciones y la maternidad o la paternidad. Nuestro dato en Paso a Paso, hoy nos cuenta, los hijos de madres con adicciones tienen alta mortalidad y múltiples complicaciones. Por esto, es necesario establecer medidas de prevención que eviten el consumo de drogas ilegales y reforzar la terapia en las mujeres embarazadas adictas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí! Pues no es casualidad que las María Ángel sean hoy protagonistas de nuestro Mamarazzi, ahí tenemos una. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasoarrobatelmedellin.tv para que los compartan con nosotros. Vámonos de una vez, después de esta historia tan bonita, con nuestro experto en Paso a Paso. No es María, pero es Mario. Jorge Mario Rullo. ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy relacionado con nuestro experto. Psicólogo especialista en adicciones, magíster en psicología. Jorge Mario, bienvenido. ¿Cómo va todo? Gracias Leo por invitarme nuevamente. Gracias Monique. Nos va a tocar hoy ser breves, pero vamos al grano porque es un tema que creo que puede ayudar a mucha gente, ya incluso hay varias llamadas de gente preocupada porque esto se vive muy a solas, como decíamos, pero cuando se hace público aparece la gente que se identifica que es nuestra gran función con la vida real. Esto no me pasa solo a mí, no soy la única. Hay otra persona que además se atrevió a ir a un set de televisión y compartir su historia con nosotros para que vean que hay una salida. ¿Qué es una adicción? Empecemos por definirlo. Estuve tomando notica ahí mientras que estaba la invitada. Muchas gracias por venir y exponer tu historia. La adicción es una enfermedad que se caracteriza por un patrón de consumo que empieza a generar malestar en diferentes áreas de la vida. Un patrón de consumo a una droga legal o ilegal, incluyendo el tabaco y el alcohol, y que después de cierto tiempo de exposición o de relación entre el organismo y la sustancia se genera una relación de dependencia que hace que la persona, a pesar de que no quiera consumir o que quisiera otras cosas en la vida, tenga la dificultad para no hacerlo o para parar el consumo. Malestar que se evidenció en más de una oportunidad en esta historia. Malestar que se evidencia en cualquiera de las áreas de funcionalidad general o global de la persona, familiar, académica, afectiva, sexual, económica, porque todas estas áreas pueden empezar a ser afectadas por el consumo crónico de una sustancia. Bueno, vámonos al punto, ¿qué pasa cuando una mamá, pues porque los hombres no pueden gestar y ahorita hablaremos de cuando es el papá el adicto, pero en este punto, ¿qué consecuencias puede tener eso en el bebé, en el feto, en formación? Bueno, entonces, como conocemos el caso, voy a tomar como referencia sin profundizar porque no estamos en consulta ni tampoco la invitada me ha autorizado para hablar de su vida, pero entonces, ahí podemos ver algunas cosas, primero, hay antecedentes familiares de consumo de licor por parte del padre, de ahí resulta una pregunta, ¿que un padre consume tiene consecuencias en los hijos que posiblemente puedan desarrollar una adicción? Sí, los hijos de alcohólicos tienen 50% más de probabilidades de desarrollar alcoholismos que los hijos de no alcohólicos por una vulnerabilidad genética, biológica de nacimiento, ¿cierto? Obviamente, como cualquier vulnerabilidad, la vulnerabilidad... ¿Pero esa vulnerabilidad se desarrolla mientras la madre consume y el bebé está en su vientre? No necesariamente, no necesariamente, porque es algo que se hereda genéticamente, la vulnerabilidad predispone más no determina y es ahí donde la importancia de unas pautas de crianza y una crianza pues adecuada disminuye ese porcentaje de riesgo que ya de entrada el hijo del que es un consumidor de alcohol o de sustancias, digamos que tienen desventaja. Si se da el consumo durante el embarazo y si se da durante las 10 primeras semanas, digamos que ahí hay un poco de probabilidad más de generar algunas complicaciones, este primer tercio del embarazo, muchas personas que consumen o muchas mujeres que consumen eventualmente lo siguen haciendo porque no saben que están embarazadas, ¿cierto? Y durante estas primeras 8 o 10 semanas está el tubo neural en formación, está en formación todos los organelos, todos los órganos, entonces hay una alta probabilidad de que haya malformaciones congénitas, problemas hepáticos, problemas renales, problemas cardíacos, etcétera, etcétera, porque todo lo que la madre consume llega finalmente, llega finalmente a su bebé. ¿Cuál sería el ideal de una madre que es adicta, que consume, pero que como en el caso de nuestra vida real siempre quiso ser mamá, debería desintoxicar su cuerpo cuánto antes de, cuánto tarda un cuerpo intoxicado en desintoxicarse? Depende la sustancia, depende la frecuencia de uso, depende el organismo de la persona. Por ejemplo, los usadores de marihuana femeninas, las mujeres, al tener un porcentaje de grasa mayor que la mayoría de los hombres, yo no aplico pues ahí, ni leo, que la mayoría de los hombres, como la marihuana es liposoluble, se adhiere pues del tejido adiposo, entonces puede durar muchas más semanas que en una persona que tenga menor porcentaje de grasa. Pero esos efectos... Y obviamente eso pasa por leche, entonces cuando la madre está lactando, la sustancia, porque finalmente la leche es la transformación de la sangre en leche, pues el proceso bioquímico no lo conozco porque no soy médico, pero finalmente todos los componentes que están en la sangre pasan al niño y entonces en la lactancia también una persona, una mujer que esté lactando y esté consumiendo, está pasando al niño los metabolitos de la sustancia. Es que yo quería preguntar, si una mujer se da cuenta a tiempo que está en embarazo, detiene su consumo, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la marihuana esté adherida y al tejido adiposo, ¿puede generar lo mismo? Sí, pero se minimiza el riesgo. O sea, por ejemplo, lo que hizo Paula, todo el rato estuve pensando, que inmediatamente se dio cuenta que estaba embarazada, suspendió y después durante un tiempo, no sé si lactó o no, pero después durante un tiempo, recién nacida María Ángel, también estuvo limpia. Digamos que es un factor que favorece o disminuye ciertos riesgos. Evidentemente hubiera sido muchísimo peor si durante todo el embarazo consume, durante la lactancia consume, ¿cierto? Esto hablando pues como de las implicaciones neurobiológicas que podría tener el bebé en formación y el bebé una vez nacido, por esa relación simbiótica que hay entre madre e hijo y que todo lo que hace la madre afecta positiva y negativamente a ella. Dependiendo de las sustancias o el consumo, ¿pueden darse daños irreversibles en el bebé? Sí, hay sustancias que pueden generar, por ejemplo, espina bífida, malformaciones cardíacas, que son congénicas y de la comida. En la madre, más allá de la enfermedad adictiva, no. Más allá de la enfermedad adictiva, no. No hay daños aparentemente irreversibles. Hablemos un poco de la parte emocional. O sea, es que Paula hablaba muy fuerte de que ella era consciente, tal vez, del daño que le estaba causando a su hija. Quería ser una buena madre, pero era inevitable que su cuerpo la llevara a consumir porque era casi que una necesidad vital para ella en ese instante. ¿Cómo se maneja eso? Entonces, la parte emocional es supremamente importante porque, por ejemplo, Paula habla de que en la adolescencia hubo una rebeldía. Es posible que eso en psicología clínica podría ser visto como algunos síntomas de una alteración de la conducta, un TDAH, un trastorno disocial, un trastorno opositor, o simplemente un trastorno adaptativo con manifestaciones conductuales. Después habla de un episodio depresivo y entonces eso me hace, jugando aquí a hipotetizar, pensar que es posible que eso que ella tuvo en la adolescencia que se manifestaba como rebeldía era una depresión. La depresión en niños y adolescentes no se manifiesta como en los adultos. La depresión en niños y adolescentes tiene su principal manifestación en las conductas disruptivas y disfuncionales que ocurren sin una aparente causa. Es decir, un pelado que toda la vida ha sido bien, juiciosito, con la norma, con los profes, con no sé qué, y de pronto un momento otro empieza a ser grosero y no sé qué, a volarse, a tener algunas conductas que a uno le parece medio extraño, ese niño podría estar deprimido. Luego entonces viene una recaída, luego viene una relación con un patrón de dependencia afectiva. Entonces más o menos podríamos ver que a lo largo de la vida hubo algunas cosas que aumentaban ese riesgo, que son factores de riesgo. Nada en este cuento, Moni y Leonardo, es determinante. O sea, no quiere decir que María Ángel o ningún niño, hijo de una persona que consuma, va a ser drogadicto o va a tener problemas mentales. No es una vulnerabilidad. De la misma forma que tú heredaste tus ojos verdes de tus abuelos o de tus no sé qué, o castañitos. Bueno, los 40 me están pegando duro. Pero favorablemente. Hombre, siempre hay que darle el favor a la gente. Uno hereda eso. Por eso entonces, por ejemplo, en mi familia, mi papá es diabético, yo ya tengo más de 40 años, fui donde el internista esta semana y me dijo, hey, tienes la insulina un poquito alta, tienes que hacer esta cosa. ¿Por qué? Simplemente tengo esa vulnerabilidad. Mi estilo de vida puede favorecer que se desarrolle o no la enfermedad. Lo mismo pasa con las adicciones. Uno tiene la vulnerabilidad, pero el estilo de vida es lo que determina. Vamos a hacer un corte rapidito, así como obligado, hay que hacerlo, pero ya volvemos. Dani, vamos a... Estás viendo Paso a Paso. Pregunta, 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 para aprovechar el tiempo. Estamos hablando desde la parte emocional de cuáles pueden ser las consecuencias cuando hay consumo de alcohol o de drogas. Son iguales las consecuencias cuando es otro tipo de adicción, por ejemplo, una adicción al juego. Sí, porque el cerebro es amoral, no inmoral, pero los procesos adictivos en el cerebro, sin importar si es droga, marihuana, perico, heroína o lo que sea... La sustancia no agudiza, digamos las... Obviamente hay sustancias más fuertes que otras, pero los procesos cognitivos asociados a la toma de decisiones para el consumo, los procesos que mantienen la adicción, son los mismos. Y en ese orden de día, las conductas externalizadas son muy similares. O sea, hay como una predisposición a la adicción, depende del entorno también uno a qué se exponga. Si uno tiene esa predisposición y se enfrenta a algo del juego, pues puede que caiga por ahí, pero si lo que primero toca es el licor, entonces puede que sea por ahí. Sí, pero es un triangulito, no solamente son dos variables. Entonces, por un lado tienes la predisposición biológica, por otro lado tienes la sustancia, por otro lado tienes el contexto. Entonces, si hay un contexto favorecedor de la conducta adictiva, hay la disponibilidad de la sustancia. Y tú, además de la vulnerabilidad biológica, tienes la vulnerabilidad psicológica que en los niños y adolescentes, por ejemplo, va muy dirigida a la necesidad de aprobación por parte del otro, el manejo de la presión de grupo, la curiosidad, la dificultad para postergar el placer y la recompensa. Entonces, si esas tres, si elementos en esas tres variables se juntan, la probabilidad es más alta. Pero no quiere decir, porque tampoco es alarmar, es concientizar, más no alarmar, informar responsablemente, no quiere decir que entonces por eso se va a dar. Obviamente, variables como la disponibilidad, hombre, si a la salida de mi colegio yo me encuentro el parche de pelados que están fumando marihuana, esa disponibilidad aumenta el riesgo de la primera experiencia con sustancias, que por ejemplo en el caso de Paula fue a los 15 años. Pero infortunadamente, y esto es algo que sí debe prender la alarma a los sistemas de salud pública, es que la edad de inicio cada vez es más baja. Estamos hablando de edades de inicio de 8, 9, 10 años. Yo en mi consulta recibo niños y adolescentes de la edad de María José y un poquito mayores de María Ángel, perdón, que ya han tenido experiencias con consumo. Y en ese orden de ideas, un niño o adolescente que consuma esa edad está potencialmente casi en el mismo riesgo del niño cuya mamá consumió, aunque su madre no haya consumido, porque igual está en neurodesarrollo. ¿Cómo ayudarles? Uno que está afuera, ¿cómo le ayuda a una persona? Es decir, una mamá de Paula, alguien externo, que uno está viendo que están en esas condiciones, que hay un menor de por medio, que quizá está viendo el ejemplo, que el caso de María Ángel supo interpretar de manera adecuada la situación, que no es lo común ni lo más frecuente. ¿Uno cómo ayuda? Porque de hecho ya han llamado, Jorge muy gentilmente se ofreció a darle una consulta a esta mamá que llamó, que tiene un hijo de dos años, ella consume marihuana, está desesperada, nunca lo hace delante de él, pero obviamente eso interfiere en su crianza. Y entonces uno externamente, ¿cómo puede ayudar a una persona así? Interfiere por cosas como las que decía Paula, porque empieza ese fenómeno de la culpa, entonces por culpa soy permisivo, por culpa entonces le permito valga la redundancia al niño hacer un montón de cosas que están generando un patrón inadaptativo de conducta, ¿cierto? Por otro lado, las personas que consumen se ausentan para no consumir y la ausencia genera algo que se llama apego intermitente, que genera mucha, mucha ansiedad. Por lo que decía ahorita María Ángel, yo me preocupaba mucho cuando mi mamá no estaba porque no sabía qué le iba a pasar, ¿cierto? Eso en algunos niños también puede generar algo que se llama trastorno de ansiedad por separación, que en la adultez se transforma a trastorno de ansiedad generalizada y es una vulnerabilidad psicológica para el consumo de sustancias. ¿Cómo ayudar? Primero hablando sobre el tema. Es una realidad triste, pero es una realidad. Buscando los dispositivos de atención, si tienes EPS, si puedes ir a una iglesia, como fue el caso de Paula, sin importar la creencia o el credo, no importa. La práctica de alguna actividad física, artística, buscar un profesional de la salud mental. Cambiar de adicción, uno encuentra muchas veces que cuando estas personas salen o se vuelven obsesivos con el ejercicio o con la iglesia, sí, con cosas que no son dañinas, pero es como transpolar eso. No le pongamos la palabra obsesivo por delante porque le estaríamos patologizando, pero digamos que es incluir dentro de su repertorio de conductas una conducta que sea incompatible con el consumo. O sea, buscar algo que le guste tanto o más que lo que está consumiendo. Que sea lo suficientemente reforzante para que la persona no busque las drogas. Y cuando esa persona, por ejemplo, quien llamó o que de una vez sepa que se van a contactar con ella porque Jorge le va a dar una consulta, ¿quiere ella por iniciativa propia buscar ayuda a quien recurre? Bueno, entonces... Como primera instancia. Inicialmente se debería desplegar el dispositivo de salud, ¿cierto? Entonces, si tiene régimen subsidiado, el CISBEN, ir al médico, el médico remitirlo al psiquiatra y el psiquiatra remitirlo a la S departamental que se encarga del tratamiento de las adicciones, que es la S carisma. ¿El niño debería también tener tratamiento? El niño debería tener un acompañamiento familiar, ¿cierto? Si es del régimen contributivo, entonces va a su EPS, su EPS lo remite al psiquiatra y el psiquiatra determina la posibilidad de la pertinencia, de la permanencia de la madre o el padre al dispositivo de salud. O buscar un profesional independiente particular. ¿Y ese acompañamiento familiar de los niños, quién se encarga? Un terapeuta que se ha especializado en familia. Yo, por ejemplo, no hago terapia de familia. Ahí está el teléfono en pantalla del doctor Jorge Mario, pues para quienes quieran contactarlo además, que muy gentilmente se ha ofrecido hoy a regalarnos dos consultas. Una va para esta madre del caso que les conté y la otra, por supuesto, para Paula, para que María Ángel se quede más tranquila cada que va a la tienda y puedan juntas seguir en este proceso del que uno alguna vez se alivia. Sí, se alivia. Yo soy un firme creyente de la recuperación, de la rehabilitación y por eso trabajo en ello. Si no creyera, sí. Ahí hay una esperanza muy alta y una posibilidad para seguir pensando en seguir adelante por nuestra propia salud, la salud de nuestros hijos, de nuestra familia completa. Jorge, muchísimas gracias. No, Mónica, me encanta venir acá. Excelente, y esa pasión que se refleja en cada una de tus palabras. Cada que hay invitado para la próxima, porque cada 5200 preguntas todavía por hacer. Sí, porque además nos vuelve como adictos a él, a su trabajo, además aprender de él. Muchísimas gracias a Paula, de nuevo, mil gracias. Ella se quedó un poco preocupada porque no mencionó a su compañero, que vino además a acompañarla, ahí está sentadito con él, o con ella más bien, que fue un factor determinante en su recuperación al grupo al que pertenece, que se llama Lazos de Amor Mariano, con quienes también quiero expresar su agradecimiento. Y ahí está él, que ha sido fundamental en su proceso de recuperación. Gracias por acompañarla, por aceptarla, por, qué sé yo, por sacar esta par de mujeres adelante, estar ahí al lado a pesar de todo lo que pueda haber pasado. Muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones. Chao, chao. Nos vemos mañana con otro Paso a Paso. Chao, chao. 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 Chao.